Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando sobre la película Gente que viene y va y os cuento, así ya de primeras, ya empiezo a enrollarme con una persiana de verdad. La cosa es, yo cuando vi el cartel, esta película es bastante reciente, ¿vale? Hace muy poquito que estaba en cines y demás y yo me acuerdo que la vi y dije, pues que no me llama nada. Pero aún así, como soy una cancina, pues he cogido y a posteriori me la he visto, ya cuando ha salido en DVD y tal, ya he cogido, me la he visto y tengo que comentaros cosas. La vida de Bea, que es una joven y talentosa arquitecta, da un vuelco cuando descubre que su prometido con el que comparte trabajo se ha liado con una famosa presentadora. Así es como pierde novio y trabajo en el mismo día. Sin saber qué hacer, con su vida, Bea no tiene más remedio que volver a su pueblo natal, donde además de un paisaje idílico le espera un futuro incierto, una familia un poco peculiar y un vecino misterioso. Lo primero que tengo que decir es algo negativo, lo siento, o sea, vamos a intentar cosas positivas, cosas negativas, sí. La cosa es, lo primero, me parece previsible, pero... Si es que no sé qué me pasa con las babas comidas románticas, que es que siempre es previsible, me da igual que sea española, inglesa o rusa, me da igual. La cosa es que siempre me pasa lo mismo y es que siempre veo el final y me parecen previsibles y eso me da un puntito de ser como aburrida, ¿vale? Ese puntito de decir, es que... Como ya he dicho, yo vi el cartel y dije, es que esto va a ser un... Vamos, un algodón de azúcar ahí metido a saco paco, toma, ahí lo llevas. A ver, es una comida romántica, tampoco os voy a decir que es un amor completamente normal y que no sea nada del otro mundo. Si a ti te gustan los algómenes de azúcar, te va a gustar y si eres como yo, de estas personas que... Necesitamos amor, pero pacífico y tal. Tengo que decirte que es intenso, pero mete muchas otras cosas que disimulan y disipan un poco que sea tan empalagoso. Dentro de parte técnica, me gusta un montón, la verdad, está bien hecha, no es que haya grandes cosas destacables, pero sí que hay una cosa en plan negativo que... ¡Hijo! Porque hay paisajes interiores que, vale, guay, están bien, pero los exteriores creo que los podían haber aprovechado un montón más. Son paisajes que yo estoy segura de que son preciosos en la realidad. Si tú vas allí y dices, ¡guau, qué pasada! Y ahí se me queda un poco corto, ¿vale? Creo que lo podrían haber aprovechado un pelín mejor y es lo único negativo que puedo mencionar. Pero sí que es cierto que está todo bastante bien, así que en ese sentido, ni tan mal. En el sentido de actores y actrices, es que me gusta mucho. Los dos protas me parecen geniales, Alex Gadea, yo... Yo es que tengo un serio problema con este hombre. Ya os lo dije con tiempos de guerra, en tiempos de guerra, que yo tengo un serio problema con él, que ya me aficioné a este hombre. Es love eterno lo que tengo por este actor, me gusta un montón. Y en esta película no se queda atrás, me sigue gustando, me sigue gustando. Es que son grandes actores a nivel España. Son grandes actores que sabes que funcionan bien. Y claro, tú los mezclas así y dices, bueno, va, a ver qué tal la película. Y realmente te sale una película buena. Claro, porque está bien. Está bien. Es una película española, es una comedia romántica española, pero no la quitéis medito por ser española, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay un montón de gente con el cine español, o sea, tiene dos varas de medir, con el resto de comedias románticas y con las españolas que las dejáis en un saco y todo es odio, muerte, destrucción y es todo fatal. No, no, ¿vale? Ya, o sea, esta película perfectamente podría ser de otro país. O sea, no, no digáis que no la vais a ver porque es una comedia romántica española, ¿vale? No discriminéis en ese sentido, ¿vale? Porque está bien. Dentro de que está bien, tengo que decir que como nota es un 6, tampoco es que sea nada del otro mundísimo, muy probablemente que no me la llegue a ver, pero porque hay muchos peces en el mar. Entonces no voy a ver algo que ya sé cómo termina, que ya sé qué tal, pero... Si me dices, ¿tienes todas estas películas que ya has visto? ¿Cuál te verías? Esta estaría en... Posiblemente me la vea. ¿Por qué? Porque los actores me gustan, el rollo me mola... Tiene... Muy probablemente, de hecho, que me la llegue a ver porque hay un momento en el cual me puse muy, muy, muy sensible que dije, hola, ¿qué te está pasando, Rebeca? Vale, entonces me gustaría volverla a ver dentro de un tiempo a ver si no estoy tan sensible con ese tema, pero bueno. Pero eso es tema mío personal, pero personalmente creo que con verla una vez, guay. Pero te la tienes que ver, es una película perfectamente para sábado o por la tarde o hasta inclusive sábado o por la noche con unas palomitas tranquilamente en plan relax, en plan keep calm. Pues es una película que, insisto, te va a gustar un montón, le tienes que dar una oportunidad, te va a gustar. Y yo desde aquí no te voy a decir nada más porque si no te voy a destripar. Nope. Así que vamos a pasar a territorio con spoiler. Si te la has visto, quédate que empezamos a hablar. Y si no, pues míratela. Y te veo en nada. Así que... Hasta ahora. Si os habéis visto la parte sin spoiler, habéis escuchado que me puse sensiblona en un momento. Me puse sensiblona en el momento de la muerte de la madre, que es que lo vas veniendo... Ya sabes. Tú lo vas viendo que viene, ¿no? Que viene, que viene, que viene. Pero estoy un poco sensible con el tema de la muerte. Y tengo que decir que me puse a llorar con una vendita. O sea, pero veo un grifo aquí abierto y unos lagrimones. Vamos. Espectacular. Será que no lo veis venir, pero bueno. Pero en esta película veo muchas cosas venir. La cosa es que vamos a cosas más positivas, porque ya os he asumido que me he puesto a llorar. Así que vamos a cosas positivas, como por ejemplo, que ese algodón de azúcar se diluya con otros problemas que son más gordos, que son más serios, con otras cosas que hace que ese algodón de azúcar puedas tragártelo tranquilamente. Y además tiene también partes de momentitos de esto de partirte a reír. Son pequeños momentos, tampoco es que estés todo el rato... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero oye, hay pinceladas ahí cómicas muy chulas que molan un montón, aunque no te las esperas, que de repente te cae y es como... ¡Ja, ja, ja! No sé, eso también es un puntazo. Y al igual que es un puntazo, también me gusta un montón. Esto ya es feminista, o sea, es un poco feminazi, muy probablemente que tenga una oleada de críticas al respecto. Pero tengo que mencionar una cosa que me ha gustado, que me ha parecido que me he dado cuenta, ¿vale? Y como me he dado cuenta, pues yo os lo tengo que comentar. Y es que en cuantas películas, series y demás siempre se ve a la chica en bolas. En este caso, me gusta porque está más o menos equitativo, se le ve también a todos los chicos, a todas las chicas, exactamente igual. O sea, es que debería de ser siempre así, ¿no? Que siempre tengamos que ser las mujeres las que salimos en bolas ahí enseñando los pechotes. Y enseñando lo bien que nos están haciendo lo que nos estén haciendo. Vamos a ver. Ya está bien. Y en esta serie, iba a decir, en esta película, ¿vale? Sí que eso es diferente y me gusta ese puntazo. Me gusta que se tenga en cuenta, de verdad, que eso se equipare y que no sea un sexo por encima del otro, ¿sabes? Que salgan los dos exactamente igual y que si haya destapes, pues que haya de todos, ¿vale? Y disfrutemos tanto las féminas de ver... ¡Dios! Como los chiquillos en ver los pechotes. Y ya por último, esto no lo he comentado en territorio con spoiler, pero os quiero preguntar. ¿A vosotros también os ha parecido lenta, pero luego después con cortes en el tiempo? Que es como, vale, tú va la acción lenta, porque tampoco es que vaya excesivamente rápido, no es que vaya pasando guau, que de cosas. Pero de repente, cojo, te corto aquí y apareces aquí. Y es como... ¿Eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado de una escena a otra? Y ya por último, tengo otra duda, algo que no me ha quedado claro y es... La hermana, ¿vale? La alcaldesa... Tiene una criatura que es el... La criatura está ni lista, que está ahí todo el rato ahí... Pesimista, ahí... De odio, muerte, destrucción, ¿no? Entonces, esa criatura ha sido fecundada con un espermatozoide. ¿Ese espermatozoide... ¿De dónde procede? Porque esa parte del padre... O sea, me queda como un poco ahí en aguas. No me queda claro. Yo creo que no ha aparecido en ningún momento. O sea, una explicación o un algo... No, no, no. Total. ¿Qué es? Que ya os he comentado todo. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Lo que me sorprende más. Lo que... Tengo ahí todavía la duda. A ver si vosotros si os habéis dado cuenta. O si... Joder, se me puede haber pasado. A ver si vosotros sí lo sabéis y tal. Y si no, de todas formas, ya os he dicho antes que me la vea volver a ver. Dentro de un tiempo, a ver si... Puedo ver el tema de la muerte y no ponerme a llorar aquí como una magdalena. Así que... A lo mejor luego después lo veo y os dejo en la cajita de información. Oye, que ya me enteré. Pero bueno, de momento, a día de hoy, yo esas dudas las tengo. Total. Que como siempre te voy a pedir, porfi, porfi, please. Que tengas la misma opinión que yo o no. Pero que... Me des un me gusta que a mí ese regalito, esa cita de chocolate de todos los días. Me encanta que me la deis. Me hace súper súper feliz. Y sobre todo, lo más importante, que pertenezcas a esta familia. A mí me hace muchísima ilusión poder contar contigo. Y para ello solamente tienes que darle click aquí abajo a suscribirte. Es que es gratis. Y oye, pues así tienes muchísimas asociaciones de películas, series y demás. Ya sabéis que yo soy un culo inquieto. Y además ahora estamos en verano. Lo cual influye en que os traigo muchísimas más cosas. Muchísimas más variopintas porque tengo más tiempo. Así que vamos a pedir una vez más como youtuber que soy lo mismo. Me gusta, suscribirse. Y una vez más os voy a mandar desde aquí un besazo enorme. Os voy a desear que tengáis muy bonita semana. Y nos vamos a ver muy prontito. Pero hasta entonces... Esto para vosotros. Adiós. 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 Adiós.